La Semana de la Hispanidad es el momento ideal para mantener en alto toda la herencia hispánica a nivel mundial. Es decir, recuperar todas aquellas instituciones y tradiciones que nos diferencian frente a un mundo que reivindica su origen. No dejarse lavar el cerebro por aquellas ideas que globalizan, que no está mal, en tanto y en cuanto no maten lo que es definitorio en cada pueblo. Soy Manuel Castro, desde Canal 26, Buenos Aires.